hola yo soy rebeca camacho y hoy vamos a realizar una pequeña maceta utilizando una lata de atún bueno está limpia ya lo sé que la publicidad le dejo ahí porque voy a se va a tapar entonces vamos a necesitar paletas de helado de estas y pues voy a cortar ahí de ese tamaño entonces voy a necesitar 27 y lo corto con la tijera así cortamos simplemente con la tijera y vamos pegando al contorno de la latita de atún nos valemos de la pistola de silicón y porque estoy haciendo esta maceta de latita de atún porque pienso utilizar para plantar aquí una matita una palmera de moret es una palmera amazon bueno es de materiales reciclados entonces para eso es que estoy aquí haciendo esta maceta bueno así pegamos hasta terminar y asegúrate que tenga un tope abajo de esta manera así terminado de colocar las paletas recortadas al contorno de la latita ahora quiero pegar dos tubos de papel yo uso bastante recicló pasando bastante el papel de oficina el papel bond que ya han estado en las oficinas ese yo reciclo y papel periódico no no me acostumbro no puedo manejarlo no sé por qué bueno eso vamos a poner al contorno aquí y acá voy a ir poniendo al contorno y acá también voy a poner como para sostener y como decoración también que va a quedar esto muy bonito entonces así voy a poner al contorno los dos tubos aplastados los tubos de papel bond hasta terminar todos los tubos de papel bond hasta terminar bueno está terminada aquí le puse un trocito de espuma flex para porque ahí voy a insertar la plantita que antes les mencioné y bueno ahora solo voy a tapar esta parte con piedrecitas hecho silicón y voy a ir colocando al contorno estas piedrecitas esto en la amazonía hay en grandes cantidades en nuestros ríos así al contorno y y y y y y y ¡Gracias! Bueno, está terminada esta labor Creo que ahí nomás le quiero dejar Sí, quiero dejarle un espacio ahí Hasta ahí llegamos, bueno Bueno, así es como nos quedó ya la maceta Muy bonita, así Podemos hacer así también como cajitas para sorpresitas Para regalitos, bueno, esta es una maceta Es para la palmera de materiales reciclados Que voy a hacer más luego, el paso a paso Entonces espero que les haya gustado Y no olviden que reciclar es obligación de todos Cuidemos el planeta ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias!